Muy buenas a todas y todos. Estoy justo en la separación entre Oriolz, que os sonará el nombre del barrio este de Valencia, por el campo de Levante que está en Oriolz, en la parte buena de Oriolz. Oriolz es un barrio muy conflictivo, muy conflictivo, pero sin embargo veis que aquí los edificios molan. Una vez pasados estas tres manzanas de edificios, cuidado con Oriolz. Esta es la avenida Alfahuir, una de las zonas más caras de Valencia para vivir fuera del centro de Valencia. Pero no os vengo a hablar de Alfahuir ni de vivienda, os vengo a hablar de la otra parte de Alfahuir, del barrio que hay aquí detrás. Seguramente no pase por ser el barrio más bonito de Valencia, seguramente. Pero para mí, junto a Ruzafa, es el barrio que tiene más encanto absolutamente de Valencia. Tiene ambiente juvenil, yo soy un chaval, por Dios. Tiene sitios que no cierran o tienen horarios hasta muy tarde. Hay mucho estudiante, mucho ambiente. Hay una farmacia 24 horas, que siempre es un servicio muy bueno para un barrio. Y conserva ese aroma de pueblo, porque hasta no hace mucho tiempo fue un pueblo. Ahora os lo enseño. Nos perdemos un poco por sus calles y vais a alucinar, de verdad. Hablo del barrio de Benimaclet. Repito, para mí, para mí, oye, que mucha gente puede decir patraic, tal... Bien, perfecto. Cada uno tiene sus gustos. Pero si hay dos barrios caros en Valencia, por dos motivos distintos, uno Ruzafa por todo el colectivo LGTBI y Benimaclet por los estudiantes Benimaclet. Es un barrio tradicionalmente de gente mayor. Pero esa gente mayor ha ido falleciendo y esos pisos a lo mejor no se lo han quedado los hijos y lo han alquilado para estudiantes, porque tiene muy cerca las universidades y muy bien conectado por el tranvía. Entonces, ¿qué pasa? Que se ha plagado de estudiantes y los alquileres son carísimos, carísimos. Yo he vivido aquí durante la pandemia en Benimaclet, en una habitación. Y... Y la verdad es que Benimaclet tiene cosas maravillosas. Fijaros, En Valencia todo, 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 todo lo que empiece por Ben es de origen árabe. Hay que decir que Benimaclet es el barrio guapo de la zona norte de Valencia. Es decir, al lado tiene Orioles, luego está Torrefiel, y luego está Benicalap. ¿Vale? Benimaclet, de la zona norte de Valencia, es seguramente el barrio guay. El barrio con más ambiente. Orioles hay mucha inmigración, Torrefiel también y Benicalap también. Y son barrios, evidentemente, bastante más baratos que Benimaclet. Pero Benimaclet es que lo tiene todo. Tiene gasolina. Yo aquí me saqué el carnet de conducir. Con mi chica de entonces, que ahora vuelve a ser mi chica. Ay, ya habéis descubierto porque adoro Benimaclet. No, pero, pero además de los motivos personales, es que es un sitio de verdad fabuloso. Ahora os voy enseñando. Por cierto, os he dicho que todos los nombres valencianos que empiezan por Ben quieren decir hijo de. Benicalap, por ejemplo, Benetuser, Benimaclet, Benaguacil, todos quieren decir hijo de. En el caso de Benimaclet quiere decir hijos de Maglat. Que sería quienes empezaron aquí y tal. El poblado, ¿no? Era un pueblo independiente de Valencia hasta que se constituyó como pedanía de Valencia en 1878. Pedanía, ¿qué quiere decir? Que ya no era un pueblo independiente, que él ya dependía del ayuntamiento de Valencia, pero que tenía cierta libertad. En 1972 pasó a ser ya Valencia. En 1972, es decir, como aquel que dice ayer. Cuatro años antes de que yo naciera. Por eso sigue conservando ese aroma y esa maravilla. Además, me viene muy bien hacer este vídeo porque así Emilio no podrá hacer la crítica de ¡Schedu! Siempre en el centro, siempre en el centro. Esto es la periferia. Verde. Alquería. Verde. Por aquí una taberna asturiana la atasca. Muy conocida. Cachopos. O sea, todo, 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 todo. Es, de verdad, en Benimaclet es maravilloso. Hay una cosa que es más maravillosa que otra, pero bueno, esto ya lo hablaremos. Benimaclet cuenta con 28.578 habitantes, más o menos, en 2021 y le parten dos calles en vertical. Bueno, vamos a decir tres. Alfahuir, que está allí, que es un extremo, la que hemos pasado. Dolores Marqués, que es esta, que es dirección centro de Valencia. De hecho, os voy a enseñar dónde vivía yo, en aquel edificio que se ve allá al fondo. Ahí estuve yo en la pandemia. ¿Vale? Voy a aprovechar que está en verde para cruzar. Y Emilio Baró, que es la paralela a Dolores Marqués, que sube hacia Alboraya. Alboraya, por Dios. Benimaclet, linda con Alboraya, le separa una rotonda. Cosa buena, que andando puedes ir a tomarte una horchata, por ejemplo, por ejemplo, a Daniel. En Alboraya, en mitad de la huerta, por ejemplo. Cosa buena, que al final de Emilio Baró tienes una horchatería fabulosa, llamada RIN también, donde también puedes tomar horchatas de Alboraya, pero en Benimaclet. En Emilio Baró, ¿vale? Al final de Emilio Baró, que es esa calle. Tienen dos gasolineras aquí, una Repsol, y una Galp, y ya digo eso, es un sitio, es un sitio de locos y con un ambientazo. ¿Dónde está el ambiente en Benimaclet? En cualquier lado, en cualquier lado. Pero sobre todo en la calle del tranvía, en la calle Vicente Alexandre. En esa calle hay muchos locales de copas, de todos los tipos y la verdad es que es que mola mucho. La farmacia 24 horas está precisamente en la esquina de Vicente Alexandre con Emilio Baró, ¿vale? Para que os situéis. Bueno, ya estoy pasando por Emilio Baró, allí, hacia allá, el centro de Valencia. Aquí los coches vienen y aquello que se va al fondo, bueno, no sé si se verá, es Alburaya, ¿vale? Allá al fondo, Alburaya. Fijaros. ¿Qué más os puedo decir? Bueno, a nivel cultural, Benimaclet, como le pasa a la mayoría de los barros de Valencia, no es que tenga excesivas cosas. Las tres cosas que más destaca es la alquería de Panach, ¿vale? La ermita, de Vera y la iglesia de la Asunción. Esas son las tres cosas que más destacan a este nivel en Benimaclet. Después, ¿qué queréis ver dónde se sacó el carnet de conducir Javi? Bueno, pues os lo enseño. Estoy en la avenida Valladolid que como podéis ver, espera, cambio la cámara, es todo verde también. Es todo verde. Bueno, pues, esto sí que no es cosa del anterior gobierno de Compromís, sino que esta calle siempre ha sido así, la avenida Valladolid. Pues, yo creo que la autoescuela era esto. Yo creo que era esto. Ya desapareció, esto es la bollería o aquí donde está la ferretería Daniel, ¿vale? Más o menos. O donde está esta inmobiliaria en Benimaclet. Puede ser que fuera esto por lo grande que es hacia el fondo. Pues, ahí me saqué yo el carnet de conducir en la avenida Valladolid. Ahora os voy a enseñar el por qué tiene encanto, porque de momento lo que habéis visto es asfalto, verde y palabrería mía. Pero ahora sí, que sí, os voy a enseñar por qué Benimaclet es tan especial. Y repito, no para mí solo, sino en general para todos los valencianos Benimaclet es un barrio con encanto. Hay otros sitios que tú puedes decir, fijaros, voy a cambiar la cámara, ¿eh? Venimos de edificios, venimos de Alfahuir, venimos de Emilio Baró, de Dolores Marqués y fijaros lo que nos vamos a encontrar ahora mismo. El pueblo. El pueblo de Benimaclet. Por cierto, es un sitio muy dado a grafitis también, ¿eh? Si os gustan, es un sitio muy dado a grafitis. Pues, de aquí, desde la calle Francisco Martínez hasta Vicente Alexandre, todas estas manzanas son el pueblo. Es como si vivieras en un pueblo tranquilo, dentro de la ciudad. Cambia todo. Es una maravilla, de verdad, este barrio. Para perderse, para andarlo, para andarlo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Cuando uno va a París, quiere visitar Montmartre, por ejemplo, porque en Montmartre está el Sacré-Cort, ¿no? Allá arriba de París. Pero Montmartre tiene alma. Tiene alma, tiene algo. Pues, aquí pasa lo mismo, en Benimaclet. Benimaclet, al igual que Ruzafa, son seguramente los dos barrios con más alma de Valencia. Fijaros, perdón por el solazo, ¿vale? Pero podéis ver que es un pueblo completamente. Ahora os sigo enseñando. Fijaros, os voy a enseñar una curiosidad de Benimaclet. ¿Veis ese ese graffiti en la en la valla del comercio? Es una peluquería. ¿Vale? Pues fue en Benimaclet, precisamente, donde se empezó a hacer lo de que las vallas se lo daban a... Por cierto, ese cartel de Lortas Vida ahora os explico un poco, porque aquí hay una polémica tremenda. ¿Veis ahí alguien pintando precisamente? Bueno, pues, eso es porque aquí se puso de moda que las vallas, para que no hubiera grafitis, hacer pequeñas, grandes obras de arte con referencias al comercio. Y la verdad es que encontraron una forma para tener el barrio más limpio y menos grafiteado en plan sucio, ¿no? Pero bueno, lo de la huerta. Benimaclet se enfrenta ahora a... Cambio la cámara. Pues, Benimaclet se enfrenta ahora al PAI de actuación urbanística en la zona norte. Tiene un edificio muy simbólico un edificio jardín, ¿vale? Que no lo voy a enseñar. Hablaré de él en un vídeo en concreto. Justo a la sombra de ese edificio estaba el campo del Benimaclet, campo olvidado y dejado de la mano de Dios. Pero se ve que Metro Bacesa quería hacer ahí no sé cuántos edificios de alturas y tal. Y una vez más, la asociación de vecinos de Benimaclet en este caso se puso en contra porque querían conservar Lorta. Es el único rincón de Benimaclet que dentro de la ciudad de Valencia siga habiendo Lorta, siga habiendo Huerta. A partir de ahí podemos pensar si se cuida la huerta de lo suficiente o no se cuida o si tiene que haber más edificios o menos edificios. Es un tema delicado, la verdad. Fijaros, hablando de grafitis. Toda la calle llena de grafitis y siempre o casi siempre salvo estos de las firmas, por ejemplo, daño cerebral adquirido, invisible, pero pesa. Siempre en Benimaclet hay una temática social. Siempre. Siempre. Es un barrio muy, 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 muy comprometido y muy luchador. Fijaros, en la calle Vicente Alexandre por donde pasa el tranvía antes pasaba lo que en Valencia se conocía como el trenet y la gente de Benimaclet estuvo luchando y luchando y manifestándose día sí día sí día también para el soterramiento de los pasos a nivel porque causaba muchísimas víctimas mortales. Entonces, bueno, pues, pues se consiguió, pues se consiguió. Valencia está pintada, está llena de poemas o frases de Ácrata. no te curarás en el mismo lugar donde enfermaste. Está llena. Me gustaría saber quién es este tal Ácrata o esta tal Ácrata. Bueno, estamos en la plaza de Benimaclet, ¿vale? escucharéis ruido ahora os explico por qué. Pero mirad. ¿Veis? El pueblo de Benimaclet Benimaclet a sus labradores año 1992. Sigue habiendo mucho reconocimiento a Benimaclet como pueblo. Bueno, lo que estáis viendo aquí, esto es la iglesia de la Asunción, ¿vale? La iglesia de la Asunción. Y lo que estáis viendo es que aquí hoy se celebra el acto inaugural de la campaña electoral de compromiso. ¿Vale? No podía ser en otro en otro en otro barrio. Tenía que ser aquí. Entonces, por eso. Bueno, fijaros, os voy a enseñar un esto, una curiosidad. No sé si se ve, pero ahí pone no botellón, aquí viven familias, pedimos respeto. Y lo ponen también en plan tipo graffiti. Es un barrio muy, muy, muy singular. Pues sí que va a venir gente comprometida aquí. Bueno, pues Benny Maclet es todo esto. ¿Vale? Y mucho más. Y mucho más que me queda por enseñar. Pero que evidentemente os lo mostraré porque ya digo, es un barrio que merece muy, mucho la pena. Fijaros, cualquier rincón, siempre lleno. Mucho ambiente, mucho estudiante, mucha gente joven. y es un sitio de verdad que si vienes de turista Valencia no te lo van a poner en los mapas y en las rutas y tal porque aquí haya... No. pero tiene alma. Tiene alma y diversión y juventud. Tiene algo Benny Maclet que engancha. Dicho esto, a mí me enganchó hace muchos años Benny Maclet. Hasta ahora. ¡Chao! Fijaros. Otra cosa que debéis saber de Benny Maclet y me he acordado al acabar el vídeo anterior pero esto sirve para seguir alargándolo. Es que ha sido sede de un... de varios rodajes de películas entre los cuales yo recuerdo uno muy importante y seguramente si os enseña la fachada exterior a algunos les vendrá a la cabeza la película. A ver. Estoy llegando. Doy la vuelta a la cámara. ¿Os suena ese edificio que tapan los árboles? Está hecho de trencadís valenciano. Un día hablaremos del trencadís. ¿Vale? De hecho lo que se llama bajo se llama trencadís también de comidas caseras pero seguramente pero seguramente os va a sonar si os enseño más esta parte. ¿Vale? no sé si se ha cambiado si os suena es que me está dando el sol en la cara bueno os digo la película la mala educación sí la mala educación de Pedro Almodóvar así es sí señor fijaros pero fijaros por ejemplo lo que pone aquí este es un lugar especial más singulares de Meneoclet coincida con la casa del trencadís guarda una historia todavía desconocida por mucha gente ahí lo podéis leer ¿vale? lo dejo un ratito para que lo leáis vosotros y ya digo es Meneoclet curiosidad todo y sobre todo lo que os he dicho encanto mucho mucho encanto pues esto es el trencadís es algo muy valenciano lo veremos cuando vayamos a la ciudad de las artes y de las ciencias también es algo muy valenciano venga hasta ahora y si se me ocurre algo más volver a hacer anexos al vídeo porque hay cosas para comentar aturible gracias